Un placer. Igualmente, corazón. Iniciemos, hablemos de Elisa. ¿Por qué no nos hablas de este personaje? ¿Y de qué se trata este capítulo? Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, de verdad, y también a Lifetime, por esta oportunidad de, como actriz, representar un papel tan fuerte. El de Elisa, una mujer muy... Ay, que admiro muchísimo. Cuando me entregaron el libreto, me enamoré del personaje al mismo tiempo. Lloraba con ella, padecía con ella, porque sí, he vivido situaciones muy difíciles de vida. Muchas mujeres en el mundo viven persecución, maltratos, o que no aprueben, ¿sabes? Tus talentos, que no aprueben tus facultades, que no aprueben ni te quieran, como se llama en psicología el síndrome de propuesto, ¿no? Hay que destruir lo que está lindo y lo que tiene luz y lo que tiene brillo, porque les molesta. Y si no te destruyo, te robo y te quito y te sonsaco. Es lamentable, pero existen situaciones así en todas partes del mundo, relaciones. Entonces, por eso me encanta esta serie de amores que engañan. Estoy muy agradecida y espero que no se pierdan, porque todos los capítulos están muy buenos. Hablamos de temas muy importantes en la sociedad, temas o una reflexión social. Entonces, en el caso de Elisa, que es una mujer que viene de un hogar lindo, un hogar bien hecho, un hogar donde imperó el amor, imperó la educación, imperó el respeto, imperó... Sí, una familia que cualquiera a lo mejor pudiera desear. Muy diferente a la familia del esposo de Elisa, papel interpretado por Sergio Pazáñez, a quien admiro muchísimo. Hicimos un excelente click. Él es como yo un poco intenso y no le da miedo las escenas de acción o de violencia. Hicimos una coreografía y todo quedó perfecto, bien ensayado, sin miedo, sin miedo a nada, ¿no? Porque es un trabajo... Nosotros como actores somos como curaderos del alma, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, por medio de nuestro corazón y entregamos el corazón a estos personajes, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, y cuando yo descubrí esta psicología del personaje, yo dije, guau, no es Gabriela, es Elisa. Y vivir a flor de piel, su manera de pensar, vivir a flor de piel, que tiene un hijo gay, a quien ama y adora, y viceversa, que aparte este señor un poco machista, narcisista, tampoco lo aceptaba. Vivir esta situación y ocultarla ante la familia, ante la madre, que todo está bien, porque a veces nos preguntan muchas veces, ¿qué te pasa? Y la mujer dice, nada. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo? No, no, no pasa nada. Y te traigas todos los problemas, y se va acrecentando, acrecentando, y tienes un nudo en la garganta, que ya llega un momento que quieres explotar y tampoco puedes, y entonces te sientes vacía, te sientes pecada, te sientes sola, te sientes que muchas mujeres que no han tenido la fortaleza, ¿qué hago yo? ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabes? Entonces, es un papel muy importante donde se hablan de, en todos estos capítulos, pero estoy hablando del talento robado, donde una mujer es capaz de llegar por tener el umbral del dolor tan alto, por eso estamos capacitadas para parir, y tenemos la capacidad de aguantar mucho, pero aquí yo quiero que tomemos en cuenta todos que siempre hay un principio, una base, una base fundamental que nos enseñan en la escuela nos enseñan muchas cosas, pero yo pienso que lo importante y lo más primordial está en la familia, está en tu hogar, está en tu casa, entonces hay muchas familias disfuncionales, hay muchas familias que no escuchan a sus hijos, hay muchas familias que no les importa lo que sientan, que no les importa, que en vez de, no se trata de vigilar a nuestros hijos, se trata de observarlos, de amarlos, de escucharlos, porque cuando nuestro hogar tiene que ser un templo, porque si no lo ves como un templo, entonces cuando es un ambiente lleno de maltrato, de golpes, de gritos, estamos de verdad inculcándole a nuestros hijos, y va a seguir, ese va a ser un futuro agresor, porque lo está viendo desde la niñez, entonces, este, y no es culpa de nosotras, porque muchas mujeres pensamos, ay, me está maltratando, ay, pero va a cambiar por mí, no, va a cambiar por nuestros hijos, no, va a cambiar porque yo le estoy dando amor, no, porque él me prometió, este, en el matrimonio, que el matrimonio iba a ser para toda la vida, y es mentira, yo quiero decir a todas las mujeres que no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, la única que es dueña de nuestras vidas somos nosotras, entonces, la única que tiene poder de cambiar nuestras vidas, y el poder de cambiar nuestras vidas somos nosotras, o sea, no nos engañemos, tenemos que amarnos, porque amor es que engañan, que me encanta que tratan este tipo de temas, o sea, violencia, este, la, cuando no somos escuchadas, baja autoestima de la mujer, habla de la impunidad, habla de la justicia, de la familia, del maltrato, de los hijos, y entonces son muchos temas sociales, este, muy importantes, que a veces nos hacemos la vista gorda, que a veces, este, no le prestamos atención, a veces vemos una mujer llorando, en las redes sociales, ay, que exagerada, ay, porque no se calla la boca, porque de verdad que las redes sociales están bien criminales, son, yo les llamo terroristas emocionales, y hay mucha gente, que viendo redes sociales, han suicidado, es un tema muy importante también, que se suicidan, porque, es triste, hay un cobarde detrás de una computadora, que no tiene, que no te da la cara, hay un cobarde carente, de muchas necesidades, de mucho, de cariño, y que, porque no tuvo ese hogar, que a lo mejor tuvimos nosotras, que te echan la culpa a ti, de sus males, entonces, te critica tanto, que no se ve su propio espejo, entonces, estamos viendo un mundo, eh, bien difícil, un mundo, donde hay guerra, este, que no te hace falta tampoco un arma, para matar a alguien, sabes, ya con la lengua, cortante, y filante, puedes matar a alguien, hiriéndolos, o hiriéndolas de corazón, y mentalmente, que es peligroso, o sea, es peligroso lo que hablamos, lo que decimos, porque la palabra tiene poder, y hay gente, que no se da cuenta, hay gente que se queda cacheada, entonces, en el caso de Lisa, que no le quería contar nada a su mamá, que no le quería contar nada a su familia, que el hijo le dice, esto no es vida, mamá, no te lo mereces, y ella dice, es que yo no puedo vivir sin tu padre, imagínate, ya te acostumbras, te acostumbras a vivir con eso, porque normalizas, todo este tipo de temas, sí, lo normalizas, y entonces, lo ocultas, guardas silencio, entonces, te convierte en una cómplice de maltrato, el silencio te convierte, en cómplice de maltrato, hay que denunciar, hay que decir a tiempo, mira, me está pasando esto, porque nosotros, yo creo que las mujeres tenemos, la intuición, y no lo hagamos las tontas, porque es cierto, algo no está mal, y uno dice, ay no, yo no creo, a lo mejor estoy paranoica, a lo mejor ahí tiene razón, y estoy mal yo, a lo mejor, sí, me estoy exagerando, ay sí, es verdad, tengo la menstruación, o estoy en la menopausia, y entonces, mis hormonas, me están afectando, ¿sabes? Y así te dicen. O se sienta responsable, de como dañar la familia, cuando en realidad, la otra persona, es la que está dañando la familia, la está dañando, y a mí misma, y a los hijos, y a los hijos. Es importante eso, en tu historia, en la que tú participaste, porque justamente, hay una violencia, que es súper solapada, porque él no tiene una violencia física, hacia la mujer, pero sí psicológicamente, y es como muy, ahí como que está encima, y le va diciendo cosas, y claro, mucha gente piensa que eso es normal, y yo creo que instancias como esta, un programa como este, no sé qué te parece, ayuda a visibilizar, decir, oye, no, esto no está bien. Es que, el papel de Sergio, es un narcisista, un narcisista, artístico, porque existen varios tipos de narcisistas, y entonces, él es, deslumbra, porque él se acrecienta, y él se siente que tiene la razón, y, y miente, y miente con tanta seguridad, es un síndrome real, que tienen la, la capacidad de inventar con tanta verdad, que le crees, son, son psicópatas encantadores, ¿no? Y entonces, son personas muy peligrosas, que tienen la inteligencia, y la capacidad de locurarte, de cómo manipularte, y cómo chantajearte, que no tienen compasión por la víctima, que se alimentan, del sufrimiento de la víctima, ¿sabes? Cuando ven a su víctima sufriendo, la hacen sufrir más, que dan la vuelta, ¿sabes? Yo digo que, a las mujeres, que, que les toque esto, que hablen con su familiar, llamen a un psicólogo, y dan ayuda, urgentemente, este, porque a veces las mujeres somos, tan valientes, o al mismo tiempo, tan sensibles, que hay mujeres que se echan a llorar, se autocompadecen demasiado, se quedan ahí, porque no tienen, este, de verdad, una, una educación fuerte, o una base bien sustentada, emocionalmente, y entonces, porque vivieron también, en, 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 en hogares disfuncionales, entonces, creen que es normal, y se ponen a llorar, y se ponen a que ellos, entonces, yo, yo digo que es muy importante, que piden ayuda, y entonces, que es muy difícil, salir de esa situación, eh, muy difícil, porque es como, estar en un túnel, donde ves todo, todo oscuro, donde, a lo mejor, puedes ver un rayito de luz, y lo ves tan alto, que, sientes que no eres capaz, de, de saltar, no, que no eres capaz, de salir, que ya, es, es muy peligroso, que día a día, vas diciendo, se va, se va, te van quitando la, la vida gota a gota, por segundo, y pasan los años, y pasa, se te pasa la vida, y nunca fuiste feliz, y nunca hiciste realidad, tus sueños, y entonces, yo digo que es más fácil, complacer a Dios, que al mundo, entonces, si tú te complaces a ti mismo, estás complaciendo a Dios, porque Dios está dentro de ti, entonces, a veces tratamos de complacer, a todo mundo, para, para comprar el amor, para comprar, qué linda estás, para comprar, qué bien lo hace, no, no tenemos que comprar nada, ni complacer a nadie, lo más importante, que yo digo, como mujer, que tenemos que complacernos, a nosotras mismas, sin hacerle daño a nadie, y creciendo con la convicción, de que lo podemos lograr, y que las lágrimas, son, son muy bonitas, pero también tienen mucho valor, quería hablar un poco, de la grabación, del trabajo, digamos, de este capítulo, porque tanto tú, como Sergio Basáñez, son de esos actores, que se mueven en mucho rango, y son exitosos, y son muy buenos, en distintos rangos, desde villanos, buenos, sufridos, entonces, se dio algo súper interesante, interpretativamente, ayer pude ver el capítulo, y de verdad, es bien interesante, aparte de la historia, bueno, algo contabas, pero, cómo fue el trabajo, con la producción de Lifetime, que ya habías participado, con ellos, en las historias de Navidad, y particularmente, con Sergio, cómo fue este trabajo, cómo lo prepararon, yo siempre estoy muy agradecida, con Lifetime, porque me dan la oportunidad, de hacer estos libretos, tan maravillosos, me siento acobijada, con ellos, porque son extremadamente, profesionales, valoro muchísimo, lo que están haciendo, de verdad, una televisión sabia, una televisión inteligente, una televisión que el público, quiere ver, sabes, y entonces, yo no había tenido, la oportunidad, de trabajar, con Sergio Basaynes, y con Lifetime, y yo cuando me ofrecen, algo de, de, de Lifetime, yo digo siempre que sí, porque, los amo, los quiero, y los admiro, son muy buenos, en lo que hacen, y todo lo que hacen, entonces, cuando conocí a Sergio, claro, a veces los actores, sentimos, ay, tenemos escenas fuertes, violentas, y aquí, cómo le irá a tomar, esto, porque yo soy una mujer, que no me da miedo, o sea, yo, me gusta hacer las escenas, así como son, como las pide, o sea, si me tengo que lanzar un caballo, que lo he hecho, me aviento, este, si me tengo que meter un incendio, me meto, si me tengo que meter en el mar, y hacerme, lo hago, y entonces, hay gente que no, y cuando hablo con Sergio, y nos pusimos de acuerdo, fue, de verdad, para mí, un placer enorme, un placer enorme, y se está acabando la batería aquí, un placer enorme, porque hicimos una coreografía, nos pusimos de acuerdo, no tuvimos miedo, él fue un caballero, no tengas miedo a lastimarme, tenemos que hacer esto real, entonces hicimos la coreografía, y quedó muy hermoso todos, todas las escenas quedaron hermosas, y eso, eso para mí no tiene precio, eso para mí fue espectacular, y hasta el resultado, porque tenemos una gran responsabilidad, como actores, de dar realismo, y que el público se dé cuenta, de, de, de estas situaciones tan difíciles, que pasan en la vida, y que lo, que, que sea un proceso de reflexión, este, y que les llegue en el corazón, entonces, eso, eso es muy importante, para nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Gracias!